Bueno amigos, pues ya vieron, continuando con estas historias, a continuación déjame presentarte a otra mujer emprendedora, una doctora meópata, que sin duda desde que llegó ha sido una de las personas que yo he visto con más tenacidad y visión para hacer este negocio. Ella se llama María del Socorro Chaboya, de Ciudad Guzmán, y bueno, para mí es un gusto presentárselas. Adelante Soqui, cuenta un poquito de tu historia, cómo llegaste, qué viste en Inmunotech, y qué esperas de la oportunidad de Inmunotech. Hola Mario, gracias. Muy buenas noches Mario, a ti y a todo tu auditorio. Puedes bajar un poquito tu camarita, porque te ves arribita, nomás para que bajes un poquito tu cámara, para que te vea tu cara completa. ¿Así? No, más arriba. Entonces, para subirla. Subirla, perdón. Ay, así, perfecto, ahora sí. Muy buenas noches Mario, hola a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por este espacio, y verdaderamente sí, las historias son las que inspiran. A mí me han inspirado durante un buen tiempo, y lo seguirán haciendo, estoy segura. Bueno, ¿qué te puedo decir? Soy de profesión licenciada en homeopatía, pero emprendedora en la industria de redes de mercadeo por convicción, y sobre todo, bueno, en esta maravillosa empresa Inmunotech, en la cual yo pues le he apostado, he estado aquí, como dices, he sido tenaz, he estado perseverando, porque en los inicios, cuando yo conozco este proyecto maravilloso de bienestar, y también como un desarrollo de negocio, lo que a mí me llamó mucho la atención Mario, fue la cuestión de la nutrición, de la salud, porque, bueno, mi tema y mi ramo, pues es la, es el área de la salud. Cuando empecé a conocer las maravillas, y todos los testimonios, y todo lo que el inmunocal puede llegar a ser en la vida de las personas, pues me llamó muchísimo la atención para consumirlo yo, fíjate, yo no lo hice por un motivo económico, porque, bueno, en ese momento me conectó mucho una frase que el doctor Ricardo García Pelayo, al cual admiro muchísimo, y le mando un saludo donde quiera que esté, en una ocasión que fui a un evento a Guadalajara, en una presentación, él dijo que el inmunocal era para las personas que no querían envejecer, y que creen, yo dije yo, yo no quiero envejecer, yo voy a tomar el inmunocal, así de que, eso fue lo que me conectó, y cuando me di cuenta que era el maestro de los antioxidantes, dije maravilloso, eso es lo que yo estaba buscando, para darle calidad a mi vida, porque siempre he sido una persona que me gusta cuidarme, que me gusta hacer ejercicio, y que me gusta que toda la gente que está a mi alrededor, conozca los suplementos que yo consumo, bueno, ahora nada más consumo los productos de inmunotech, pero que la gente también conozca que si nosotros nos cuidamos, y le apostamos a un producto de muy alta calidad, como lo es el inmunocal, pues vamos a poder tener un estilo de vida muy saludable, y así mismo vamos a poder inspirar, y ayudar a las personas a que conozcan, pues estos maravillosos nutrientes, ¿no? Esa es la, esa es, estos son mis inicios, como yo inicié, y bueno, ya después, en algún tiempo, empecé, empezaba a asistir a las, a los eventos, a Guadalajara, aquí cerca Colima, como bien tú lo dijiste, yo estoy en el estado de Jalisco, en donde, de Jalisco es el mariachi, ¿eh? Así de que, desde acá los saludamos, y bueno, yo empecé a ir a esas presentaciones, a esos eventos, y tú no me dejarás mentir, Mario, que tú me abriste los ojos, me quitaste la venda de los ojos, porque yo estaba muy cerrada en el aspecto del negocio, yo, bueno, tenía mi trabajo, ¿no? Estuve un tiempo dando clases en la escuela de homeopatía, donde yo estudié, me, me hicieron el favor de, de darme ahí unas horas, los sábados, y pues yo estaba tranquila, ¿no? Estaba trabajando, estaba generando, también, por otro lado, estaba con las consultas privadas de homeopatía, y entonces estaba, bueno, pues en mi zona de confort, y aparte, bueno, tomando el inmunocan, me sentía súper bien, pero cuando, en aquellas ocasiones, tú me confrontabas, y me, y me decías, mira, aquí hay un gran negocio, aquí tú puedes ayudar a mucha gente, debo reconocerlo que, que, que realmente, pues, no, no, no lo veía como lo veo ahorita, ¿no? Yo siento que he vivido un proceso, he estado viviendo, disfrutando mi proceso también, pero, bueno, no eché en saco roto lo que, lo que me decías, me enfoqué, pude entender poco a poco, sí me ha dado trabajo, me ha costado trabajo, entender el, 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 cómo se desarrollan los equipos, puesto que yo no tengo, o no tenía, ahorita ya puedo decir que tengo un poquito de experiencia en este tipo de negocios, pero yo no tenía experiencia, y, bueno, empecé, empecé a, a, este, a capacitarme, empecé a, a agarrarme de los ocho pasos de Mario Huerta, empecé a estudiar los, los puntos finos, etcétera, porque pude ver que en este proyecto, en esta actividad, si yo la, de, empezaba a desarrollar, podía ayudar a muchísima gente, podía ayudar a mucha gente a cambiar su estilo de vida, que conocieran lo que son los productos de, de inmunotec, ¿no? Pero que también supieran que se puede generar ingresos muy significativos, porque la verdad es que en, en, en inmunotec, pues, yo he visto testimonios financieros impresionantes, ¿no? Y yo, como les digo, las personas, son personas reales, con resultados reales, así es de que eso a mí me ha inspirado muchísimo, y mi creencia ha crecido bastante, y hoy en día yo soy una convencida que si seguimos, pues, tus pasos, obviamente, de nuestros platinos, ¿verdad? Y nuestros rangos superiores, siguiendo un sistema que ya está establecido, Mario, y haciendo las cosas, dejándonos guiar y ser enseñables, estoy segura que todos vamos a lograr, bueno, las metas que nos fijemos. Mi, mi intención es, ya no estar en mi zona de confort, ya no estar tanto como que disfrutando el proceso, sino poner acción, veo que en mi equipo están llegando ya las personas que quieren ir por todo, que quieren desarrollar su negocio, y bueno, eso es lo que, lo que yo he estado buscando, de un tiempo en la fecha, y estoy segura que muy pronto vamos a, a llegar a ese rango siguiente, que es el anhelado diamante. Yo lo siento más pronto, ¿perdón? Concedido. Si quieres hacerte una pregunta, doctora Zoki, por ejemplo, sé que tú estabas como doctora, con la nave de la nutrición, pero estabas hablando de ingresos significativos, yo sé que, y para el público, si se puede saber, y sería muy bueno, tu cheque como oro más grande que has recibido, ¿de cuánto has sido, Zoki? De 35 mil pesos, Mario. O sea que, a veces, ese ingreso, ni siquiera un director, o el promedio de un director de una empresa, muchas veces no los gana, y estamos en el rango de oro, o sea, para que veas que no hay que minimizar, y es muy significativo el rango de oro, por supuesto el de plata es el inicio, y hay oros que han ganado inclusive, de 10 mil, 12 mil, 15 mil pesos, pero ya un ingreso de 35 mil pesos como oro, ya lo quisiera un director de una empresa, en esas alturas. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, yo estoy muy contenta, la verdad, estoy súper contenta, y súper agradecida, porque el plan de compensación de inmunoteca, es un plan muy, muy generoso, es muy generoso, y bueno, pues, en comparación a mis ingresos que yo tenía, como maestra de la escuela de homeopatía, y de repente ahí las consultas privadas, no, pues rebasó por mucho el ingreso que yo tenía, y no es por menospreciar a las carreras, no a los profesionistas, pero sinceramente, allá afuera es muy complicado, yo creo que nadie gana, lo que yo estoy ganando aún en oro, en un tiempo, bueno, a lo mejor, la mayoría de las personas me incluyo, porque no le damos el valor a nuestro rango, como realmente lo tiene, porque siempre queremos más, o nos comparamos a veces con las personas, yo lo hice, a mí me, la verdad, sí, sí decía, bueno, este, un diamante, un diamante ejecutivo, no, yo quiero más, pero en realidad, si tú, como bien lo mencionas, nos ponemos a reflexionar sobre el ingreso de un rango oro, un oro sólido, porque yo soy un oro sólido, que ya mi oro lo cierro, gracias a Dios, entrando en la segunda semana del mes, entonces, bueno, yo inicié ganando 10, 12 mil pesos, cuando, cuando me perfilé en el rango oro, pero hoy en día, mi ingreso más alto ha sido 35 mil pesos, y bueno, esto no lo gana ningún gerente de banco, ni ningún ejecutivo, tampoco, a lo mejor, pues, no sé, no sé quién pueda ganar este, un ingreso así, pero un ingreso oro, la verdad, es en donde empezamos a ver realmente, que nos empieza a gustar, ¿no? Porque yo desde la comodidad de mi casa, su casa, desde el auto, desde el salón de belleza, desde el gimnasio, desde donde quiere que yo me encuentre, con el celular, precisamente, en la mano siempre, y bueno, como a mí me gusta hablar, yo dije, bueno, voy a explotar mi potencial, ¿no? Me gusta comunicarme con las personas, pero si lo hacemos de una manera guiada, de una manera con sentido, pues, entonces podemos llegar con la información correcta a todas las personas. Gracias a Dios, hoy en día yo puedo apostarle a este proyecto, a este proyecto que me va a dar una libertad financiera a un mediano plazo, porque estoy segura que ya va a ser a un mediano plazo, ¿sí? Apostándole a un ingreso residual. Y también estoy agradecida porque aquí en Inmonotec he aprendido lo que son las redes, he estado estudiando, me gusta, quiero hacerlo profesionalmente, y quiero seguir los pasos tuyos, Mario, y de todos mis platinos, a todos les agradezco siempre, siempre su buena actitud hacia nosotros, realmente somos una familia Inmonotec, y bueno, pues agradecida con la vida, agradecida con mi línea ascendente, que sin duda es la mejor, que me pudo haber tocado, ¿sí? Yo entiendo que los rangos o el progreso de cada persona depende de nosotros. Lo que sí te puedo decir es que lo que me ha mantenido aquí en Inmonotec, aparte de que, bueno, sí estoy disfrutando de un ingreso ya decoroso, es el liderazgo que Inmonotec tiene, porque yo entiendo que puede ser un excelente producto, puede ser un excelente plan de compensación, pero si no tenemos un liderazgo adecuado, pues es muy difícil, no crecer, si aún así a mí no se me ha hecho fácil, pero lo que yo les quiero decir a la mayoría de las personas, en este caso a las mujeres, que si tú tienes, bueno, alguna dificultad o tienes alguna desesperanza, porque a lo mejor perdiste tu trabajo o lo que tú ganas, no es suficiente para cubrir tus necesidades básicas, o quizás eres una mujer que está sola, no tiene pareja, aquí en Inmonotec tenemos una gran oportunidad de crecer, de desarrollarnos y de lograr la independencia. Gracias, doctora. Soy Soki Soloya y soy 100% Inmonotec. Gracias doctora Soki, la verdad, este, extraordinario testimonio, y sin duda vas a llegar a Diamante el siguiente mes o el que sigue. Esperemos. Gracias Mario.